Mío, mi niño adorado, dulce que es mío, mi niño adorado, vengo a nuestras almas, un mito, vengo a dar testa, un mito, vengo a nuestras almas, un mito, vengo a dar testa, un mito. Mío, mi niño adorado, vengo a nuestras almas, un mito, vengo a nuestras almas, un mito, vengo a nuestras almas, Gracias por ver el video.